Gracias por ver el video 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 Espero que las venda Sí, así como Tegucigal Para las están vendiendo Y no olvide siempre La ofrenda para San Sebastián San Sebastián siempre me está ayudando Siempre en todo momento Hay que ayudarle al santito Para que nos bendiga siempre Sí ¿Qué le parecen las piezas? Están buenas Sí, sí don Chando Empaquetemoslas para que no tenga problemas Llevarlas allá al taller Y muchas gracias Oye por esas piezas que me trajo Bueno don Chando Y aquí le entrego su trabajo Ahí van completas las 15 piezas ovaladas Y las 10 piezas en forma de gota Bueno don Chando Mucho gusto Mucho gusto Bueno Para que nos guste Nos hacemos la aproximación Para que nos dengue En la edad de la iglesia Y prometemos morir Con tu gracia y con tu fe Alabando nuestro mártir Jesús, María y José ¡Suscríbete! 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 Espérame un momentito aquí. ¿Por qué? Mucha buena idea. Pero para que te viva no traía que no hay tiempo. Ya está listo, ya está listo. Corre a los primeros. Yo mismo ya te doy vuelta. Veníte, veníte, veníte. Por ahí, por ahí. ¡Fúrate, mucha! Chavo, chavo, espérame. Espérame, que tenemos que hablar. Espérame, chavo. Espérame, suéltame. Mucha. Ahí está. Véjate, po. Espérame, que nos confi. Espérame, que nos contemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 10 años! ¡Gracias! ¡No hay gente en la familia! Pero fíjate que aquí hay rumores que te deportaron. Dale, que no haya que hablar. Por primera vez, que andan buscando cómo molestarlo a uno. No me traen a una birra ahí, que estén helada, hombre. No lo pueden poner, que no lo pueden poner. Chocita. Gracias. Venga. Entiendenle al amigo, por favor. Ok. ¿Qué quiere? Cualquiera, siempre se tiene helada, pero con tal que te helada. Ok. No, 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 no. Déjame buscar un trapito para limpiarlo. Señor, ya va a ser la hora de cerrar. Tiene que pagar. No, 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 no. ¿Cuánto es? Doscientos veinte. Gracias. Pero espérate un momentito, porque no me acompañas aquí. No. Ah, sí, amor. Vení para acá, princesita bella. Hermosura. Vení para acá. Chevo, que le traigo el vuelto, porque ya vamos a cerrar. Ya volví a las cinco, ya era el EZ. No, 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 no. Nos está molestando mucho a la muchacha. No, bebo. No, vámonos. Qué triste. No, qué triste, hermano. No, vámonos. Vamos a que ya. Nos está molestando mucho a la muchacha, bebe. Nacho, Nacho. Ven, vamos, Nacho. 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 No se preocupe, no se preocupe, que ya muy pronto con esto se va a sentir mucho mejor. Voy a quitarle la camisa porque está lleno de sangre. Gracias, Moncha. No se preocupe, que para eso somos las amigas. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, don Beto. Para eso estamos. Gracias, don Beto. Siempre lo voy a recordar. Gracias. No, no se vaya. Quédese conmigo. No puedo, don Beto. No puedo quedarte. No puedo, no puedo. Entonces... O sea, que te recuerdo que lo he conservado para mi esposa. Algo especial. Gracias, don Beto. Siempre lo voy a recordar. Gracias. Feliz viaje y que San Sebastián la acompañe. Vámonos, señor motorista. Vámonos, sobra, sobra. La esperanza. Vámonos, la esperanza. Se va, se va, se va. Vámonos, la esperanza. Vámonos, suerte día. La esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!